El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, indicó que para esta semana los precios del combustible y gas butano se mantienen congelados en Nicaragua. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los precios en esta semana? Siempre comenzamos mostrando el comportamiento del crudo. El crudo, si se fijan, siempre ha estado... esta lámina es del primero de agosto, día a día. Esta es información fidedigna, es la información que utilizan todos los países para apreciar los combustibles. De aquí se parte y toda la información que presentamos aquí en el INE y la que presenta nuestro gobierno es información, siempre, ¿verdad?, una información constatable y de primera mano fidedigna. Entonces, el comportamiento se mantiene siempre en una línea bastante pareja. No ha sufrido grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo, ahí se ha mantenido, pues. Ahí se ha mantenido, baja, sube un poquito, pero no hay grandes brujos movimientos. Eso es lo que es el petróleo crudo. Cuando vamos a ver el otro tema, que es los combustibles, pues, que se derivan, que son derivados del petróleo, hay la situación un poco diferente, porque, por ejemplo, esta gráfica también son los precios internacionales del diésel para el mismo periodo de tiempo. Si ustedes se fijan, en la misma escala también de medición, ¿verdad?, las dos gráficas. Si ustedes se fijan, pues, el comportamiento del diésel es diferente, pues, se mira una subida siempre en los precios. Esto quiere decir que hay más necesidad de subsidio. En cuanto al monitoreo de precios que hacemos en los 170 países, ahí tenemos Nicaragua, el lugar 69 en esta semana. Siempre decimos que es un lugar muy bueno, porque a la derecha de esta gráfica hay países productores de petróleo, países con mucho más desarrollados, diría, y con mayor potencial económico que el nuestro, pero, sin embargo, miramos que el manejo de precios que hemos tenido, prudente, eficiente y dedicado, ha mantenido que el precio de Nicaragua, en lo que es el principal combustible que se utiliza en el país, para mover cargas para el transporte, industria y comercio, que es el diésel, se mantiene en un buen lugar en un monitoreo de 170 países a nivel internacional, que refleja otra vez la responsabilidad de nuestro buen gobierno en mantener el precio accesible para que no se vea afectada la economía de las familias ni de los sectores económicos del país, porque el haber tenido congelados estos precios beneficia tanto a cada familia, a cada uno de nosotros, como también a los sectores económicos que mueven carga y que utilizan el transporte para diferentes temas de la producción. En el caso de lo que es el gálico de petróleo, también principal energético que usan las familias nicaragüenses para la cocción de alimentos, también nuestro gobierno mantiene esa política de mantener un precio accesible, congelado, para beneficio de todas las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Nora González.